Una que no se quede viviendo, es la felicidad. Y ella sin vacuna. Y ella sin vacuna aún todavía. No, gran trabajo de voluntariado. Pero después de los que dicen... No es tanto el pedo, necesitamos... Traigan a un panda, traigan un gorila y sáquense unos clásicos de los 90. Siento como que le lo van a un productor de multimedios, hijo de... A ver, muchachos, está pelada. Un enano, enano, payasito, chabana. Cuéntenos de dónde está pasando su ciudadano. Iba la mole conduciendo la vacuna. ¡Eh, te le tienes miedo, eh! ¡Oh, ya anda chillando! ¡Vámonos con el siguiente! ¡Ay, chaparro! A ver si se le pega la cuchara. ¡Ah, no se le pegó! ¡Ya ven un pobre chorro! ¡Vámonos con el siguiente! ¡Claro que sí! Recuerden la fecha de los payasitos chispotines, gente. ¡Vámonos con los cuantos de 321-12! ¡Donaciones! ¡Donaciones! ¡Vámonos con los cuantos de Carraspín! ¡No, ya va! ¡Pin! ¡Ay, estoy vacunadito con el plato! ¡Que va a estar vacunado! ¡Espera que no un vacunón acá de... ¡Ah, melele! ¡Melele! 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 ¡Ya, ni modo! Dicen que no causa nada. ¡Chispotín, ¿también? ¡Eh! Ellos trabajan con el productor de multimedios, por favor, contáctenos. ¡Nos producimos los... ¡Está padre! Es que siento que es como... ¿Y qué podemos traer a la oficina? ¡Ah, lo que sea, carnal! ¡Lo que sea, carnal! ¡Nomás llévate este efectivo que nos urge! ¡Todo esto de efectivo que nos urge es la carga, güey! ¡Llévate todo este cash, güey, que nos urge estás... ¡Es demasiado baro! ¡Sí, sí, sí! Es que no, bien transferencia. No, lo que te cobre, lo que te cobre los enanos ahorita. Es que los tiene todos Poncho de Nigris y el Capi. No, 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 a la verga, vámonos. Todos ya están firmados con la cotorrisa. Ya están firmados con la cotorrisa. Ya los manejaron a traves. Ya están de planta en la cotorrisa, carnal. Ya están de planta, güey. Ya están fijos, güey. Ya vuelan con tres enanos, güey. ¿No sabías que el Jerry son dos enanos? Es un anuncio en mi chetote, güey. ¿Los han visto quitarse la gabardina? ¡No! ¡Ahora hay que grabar el programa! Ya están de fijo en la cotorrisa. ¡Véate a la verga! Invítenos a producir la vacunación, por favor. ¡Ándale! ¡Vacunación! Y Chumel Torres, les prometemos que no va a cantar. ¡No! No voy a ser stand-up. Sí va a estar divertido. Yo bailo. Sé bailar bien, ¿no? Sí, yo sí, sí, pero de… ¡Ánimo, mi gente! Pasitos, no soltas. ¿Has sido convertido en un rey? Así, de que… ¿Sí? Uy, un rey es una buena… Y de vacunación de madrugada, ¿no? Llegas de 2 a 5 a.m., güey. Sí, porque dicen como… No, es que las filas son de una hora. Y decir como… La fila es de 4 horas, pero allá hay aguas locas. Té, 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 té.